Música Nos están acompañando imágenes del pasado fin de semana, el día domingo tempranito en la mañana, Playas del Faro, ciudad de Mar del Plata, quiero darles algunos datos complementarios para los pescadores que no sean de nuestra región y nos visiten en alguna oportunidad de esta manera podrán disfrutar de uno de los pesqueros privilegiados que tenemos aquí en nuestra costa bonaerense. Estamos a 10 minutos hacia el sur del centro de nuestra ciudad y tenemos actualmente un único ingreso a estas playas por el balneario Horizonte, pegadito al faro de Punta Mogotes, tienen el acceso con un costo muy accesible, ustedes pueden dejar su vehículo en un playón y si cuentan con un vehículo de doble tracción podrán hacer un gran recorrido desde la bajada hacia el límite que nos ponen las barrancas, hacia el sur, como quien viaja hacia Miramar. Estamos acompañándolos ahora con estas imágenes de la primera fecha del torneo interno que como en cada temporada organizamos desde el Video Pesca Club y que en esta oportunidad tuvo la presencia de 30 compañeros de pesca. Una fecha que en verdad creíamos que la íbamos a postergar porque las condiciones climáticas, el pronóstico, lo que nos marcaba el Wingurú era desalentador, pero finalmente el día sábado con una rotación del viento se posicionó del noroeste y dio mejores condiciones. Habíamos tenido en jornadas anteriores vientos del cuadrante sur y sudoeste que habían generado una fuerza importante en el mar, rompiente y mucha correntada. Ese fue el factor que inclusive nos acompañó en las primeras horas de pesca. Si tuviera que describir elementos, quiero decirles que debemos ir preparados para pescar aquí en esta playa con equipo de lance, una plomada aproximadamente que no debe ser inferior de los 140 gramos. En esa oportunidad, debido a la correntada, algunos muchachos reforzaron 160 y 180 gramos. Claro, parece un equipo por ahí desbalanceado para la pesca que vamos a realizar, el pejerrey, pero ustedes deben considerar que no podemos, por lo menos con esas condiciones, utilizar elementos más livianos. Un rulero cebador, tres brazoladas, boya elevadora, hay aparejos de dos bollas con cuatro anzuelos, el camarón y alguna combinación de filet de magrú podría ser la carnada recomendada. Un anzuelo número tres, número dos. Este material podríamos decir que hizo punta, estamos abriendo la temporada y que casualmente, promediando ya esta tercera semana del mes de mayo, los resultados han sido muy, pero muy interesantes. El día jueves, desde la mañana temprano y con una marea que no fue del todo favorable, algunos pescadores se llevaron más de 40 o 50 ejemplares. Vale la pena visitar este punto en cualquier época del año, ahora pensando en burriquetas y pejerreyes, por ahí ya entrando la primavera, vamos a hablar de peces elefantes, toda la variada, en fin. Les recomiendo entonces las playas del faro, estamos aquí en un torneo interno, pero quería darles estos datos complementarios para los pescadores que en alguna oportunidad nos visiten. Estamos hoy en búsqueda del pejerrey de mayor longitud, ya han visto ustedes la presentación y la medición correspondiente de todas las capturas, reitero, sobre 30 pescadores, tuvimos más de 20 ejemplares por arriba de los 30 centímetros, en algún caso hubo muchachos que sacaron de esa talla varios ejemplares. Pero vamos a medir la pieza de mayor longitud, una por pescador, en segunditos nada más estaremos con la clasificación, los resultados finales de esta primera fecha interno del Video Pesca Club.